Cerveza Estrella de Jalisco, la impresa Modivia, The Records y Radio Campesina 90.5 en FM que representa la primer batalla A ver mamacita, vamos a aclarar Sábado 1 de Octubre, desde las 7 de la tarde, en el centro de convenciones de Maicelia Régulo Caro Régulo Caro En su gira por la Unión Americana, Noel Torres No me falten al respeto Sábado 1 de Octubre, en el centro de convenciones de Maicelia La primera batalla Régulo Caro Noel Torres Helen Ochoa Y Banda 953 Para ganar de tus boletos y una mesa VIP Ya te pueden registrar con nuestros patrocinadores Y en Facebook, arroba la campesina 953